hoy he preparado algo relacionado con computadoras no con las más modernas sino con las más antiguas en concreto con una svi 728 espectra vídeo del sistema msx vamos a verla una como ésta fue la primera computadora que entró en mi casa desgraciadamente no fue esta misma aquella la regalamos en su momento y no he sido capaz de recuperarla pero me encuentro contento de haber conseguido este ejemplar en tan buen estado y me trae muchos recuerdos ponerme a programar de nuevo en basic escuchar el sonido de las teclas ver esa pantalla azul con los caracteres tan básicos no os miento si os digo que muy probablemente no escribía una línea de código desde el año 96 y esa última temporada principalmente programaba en de base 4 evidentemente mis archivos cerebrales de programación en basic están tan absolutamente escondidos que resulta imposible sacarlos a la luz sin ayuda he buscado en internet y he encontrado algunos programitas no me ha resultado difícil entenderlos y en concreto este que estoy codificando es un programa que dibuja un moñegote que se mueve por la pantalla la función sprite genera una imagen de bits ceros y unos que podemos definir y que en msx se generan por hardware facilitando bastante la programación de los mismos de ahí que fuera vamos a decirlo así relativamente sencillo programar pequeños los juegos para este sistema de computadoras el RUN y SYNTAX ERROR No habría un verdadero recuerdo de programación en BASIC para MSX sin un SYNTAX ERROR Listamos y encontramos rápidamente el problema Lo corregimos y vuelta a ejecutar Y aquí, amigos y amigas, tenemos a nuestro muñegote que recorre horizontalmente la pantalla Misión cumplida Gracias por seguir el canal Hasta pronto